muy bien a ver vamos con el siguiente ejercicio queridos estudiantes a ver aquí tenemos que darnos cuenta algo este muy interesante observen por favor voy a este trabajar en los pequeños recuadros que estoy pintando de verde solamente ahí ok a ver qué cosa es lo que tenemos que trabajar hay mucha atención queridos estudiantes a ver en este caso para que el exponente se vuelva positivo ya para que este exponente se vuelva positivo esto hay que invertir 2 arriba y 1 abajo aquí igualito 3 arriba y 1 abajo 4 arriba y 1 abajo 5 arriba y 1 abajo de tal manera que el exponente se hace fantasmita y entonces nos va a quedar de esta manera a ver mucha atención queridos estudiantes aquí va a quedar lo siguiente ya un medio aquí va a quedar menos 2 arriba el fantasmita 1 se hace 1 se hace fantasma el 1 positivo también fantasma y va a quedar así aquí también un tercio 3 menos 3 igualito el 1 de arriba se hace fantasma positivo y el 1 de abajo también aquí también nos va a quedar de la misma manera 1 4 el 1 el 1 se hace positivo se hace fantasmita el 1 de abajo fantasmita ok aquí también este un quinto y aquí nos queda así ok igualito ahora en este caso para que se vuelva positivo positivo el exponente esto pasa arriba y 1 abajo en todos los casos 3 arriba 1 abajo 4 arriba 1 abajo 5 arriba 1 abajo ok de tal manera que aquí vamos a tener lo siguiente ya 2 arriba y esto se hace 2 positivo más 3 arriba 3 positivo más 4 arriba a 4 positivo más 5 arriba 5 positivo bien entonces aquí desarrollando tendríamos lo siguiente 2 elevado al exponente 2 es 4 3 elevado al exponente 3 es 27 4 elevado al exponente 4 256 5 elevado al exponente 5 3 mil 125 ok finalmente sumamos todo va a salir 3 mil 412 12 y esa vendría a hacer la respuesta 3